Para que tengan un poco una visión de a lo que te diga René, tú estás muy centrado en el mundo del tatuaje. ¿Cómo empezaste a decir, pues voy a hacer vídeos sobre tatuaje? Porque yo recuerdo cuando tú empezaste que no era algo muy normal, al menos en España, hacer un canal de tatuaje. Sí que, sin ser normal, curiosamente, yo pensé que iba a haber mucha más gente haciéndolo a día de hoy. Básicamente empecé porque me apetecía mucho, yo siempre he sido muy fanático de las redes sociales, me ha gustado mucho compartir y llegó un punto en mi vida en el que me di cuenta de que el formato estático de fotos se me quedaba corto y que tampoco se me daba especialmente bien, lo típico, estaba intentando crecer en Instagram y crecía, pero decía, me apetecía mucho compartir y voy a crearme un canal para hablar de mis cosas. El tema era hablar un poco de mis cosas en general, pero claro, uno de los elementos más importantes de mi trayectoria personal es el tatuaje, pues porque me gusta mucho desde muy joven y me di cuenta de que había mucha información escondida, o sea, mucha desinformación. Yo buscaba en internet y seguían existiendo las mismas dudas que tenía yo cuando empecé a tatuarme diez años antes, de cuánto duele un tatuaje, cómo tatuarte bien, mil dudas de todo tipo. Y dije, tío, no me puedo creer que en todos estos años nadie haya hecho nada respecto a esto. Dije, pues lo hago yo, si yo lo tengo más que interiorizado. De ahí me di cuenta, dije, vale, si yo comparto cosas sobre mí mismo, la gente las agradece, pero cuando hablo del tatu, la gente lo flipaba. Decía, Dios, nunca me había planteado eso, nunca. Yo decía, guau. Y así fue que empecé a crecer y obviamente es un tema, es como al que le gusta el fútbol. Yo hablo, 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 puedo estar siete horas hablando de tatuajes y así empezó todo, la verdad. No, en verdad es un ocidano azul porque te pones a pensar en gente que podría ser en cierto modo tu competencia y es que no hay competencia. Yo creo que a día de hoy piensas en redes sociales algo de tatuaje y vienes tú a la cabeza, básicamente. Sí, aparte soy un perfil bastante peculiar y yo creo que he crecido mucho también porque no soy un perfil sobrio de estos que diga, voy a explicar este estilo tal, sino que meto mucha tralla y me corto cero y cuento muchas cosas mías propias que otras personas no contarían. Entonces, supongo que eso la gente lo agradece. Y también la parte de la ironía, el humor, yo creo que eso es algo que marca la diferencia. También, también. Yo creo que mucha gente te tiene mucho cariño precisamente por la parte memera. Sí, supongo. O sea, yo es que le tengo mucho cariño a la gente, al final mis creados de contenido favoritos son los que tienen sentido del humor, ¿no? Y los que saben pues dar un contenido serio y aportar algo, pero al mismo tiempo reírse no solo de sí mismo, sino también de todo lo que les rodea y sacarle pues un poco... A mí me gusta parodiar mucho el tatu porque al final no deja de ser algo bastante especial y raro, ¿no? La gente del mundo del tatu es que la escena del tatu hasta ahora era como somos unos incomprendidos, nadie me respeta, somos los outcasts, voy muy tatuado y tú no. Y yo llego y hago preguntas tipo, no por darme las de especial, pero ¿por qué te tatúas, tío? O sea, te vas a quedar sin trabajo, no sirve de nada, te va a doler muchísimo, te vas a arrepentir 100%, estás mega traumado y no estás solucionando lo que tienes que solucionar. Entonces la gente, como una mezcla entre... ¿Cuáles dirás que son los clichés así de gente muy atrapada, por decirlo, en el mundo del tatuaje que se cumplen? Estos dogmas de gente que está en el mundo del tatuaje. Desde fuera el dogma de que alguien tatuado es peligroso, eso es sin duda, ruido, ese tío está muy tatuado, es peligroso, fijo. A día de hoy pues ya no es así, aunque bueno, luego te encuentras con Franco Tenaglia o algo así y te cambia y vuelves a ver. Ese tío es peligroso. Claro, pero la gente se piensa que es peligroso como de antaño, de gente realmente desquiciada y violenta, ¿no? Y para nada. Y luego clichés dentro del tatu, pues que los tatuajes te van a solucionar algo en la vida. La gente a veces se tatúa pensando que va a solucionar algo, me encuentro mal o no sé muy bien cuál es mi personalidad ahora mismo, me ha dejado mi pareja o quiero hacer un cambio y en vez de cortarse el pelo... O teñírselo. O claro, teñírselo, dice, me voy a hacer un tatuaje, que le da el toque ese radical, ¿no? Como encima la gente no va a decir, anda, mira qué cambio ha dado, sino, guau, este tío, cuidado con él, ¿eh? Y yo creo que eso es un cliché. Al final, mucha gente se confunde y pierde de vista el componente artístico, que al final es una expresión artística como cualquier otra que hay que entenderla y al final es coleccionismo, yo creo. Lo puedes interpretar como quieras, más a nivel personal, tal. Pero sí, yo creo que esos son unos clichés. Y luego lo de que no te vas a arrepentir de los tatuajes. Ese es otro cliché, ¿no? Que eso creo que tiene un nombre a nivel psicológico, como la ilusión del optimismo, el fin de la historia o algo así. Es como que tú cambias mucho, has cambiado mucho hasta ahora en tu vida. Cualquiera de nosotros piensa, Dios, en los últimos diez años he cambiado de opinión respecto a todo y te haces un tatuaje pensando, no, esto no, esto va a estar bien. Esto dentro de diez años me va a encantar. Y te haces el gaslighting automático. Y acabas con un blackout. Exacto, y acabas medio negro. Que esto me da gente se lo va a preguntar, ¿por qué te hiciste un blackout? A ver, en mi caso, cada persona... Un momento, para que no sepa que es un blackout, te pones el brazo negro. Exacto, es pintarse un tatuaje, o sea, un brazo con tinta negra. No tiene que ser necesariamente cubriendo tatuajes, que puedes hacértelo. Hay gente que ya me dice, René, es heavy eso, ¿eh? Sí, hay gente que me escribe, René, tengo 18 años, ya me hice mi primer blackout. Tío, va, voy a cerrar mi canal mañana ya. Sí, yo me lo hice porque a mí, o sea, yo tuve un cambio de paradigma. O sea, a mí me gustaban los tatuajes a color porque era lo que más veía. Y mis referentes de tatu, pues, tenían mucho tradicional americano, mucho tal y mucho cual. Y llegó un punto en el que descubrí el blackwork, que es eso, tatuajes a tinta negra, con ilustraciones más oscuras. Y ahí me di cuenta de que eran todo ganancias, ¿sabes? Luego la ropa te quedaba mejor, los colores ya no tenías que combinarlos como antes. Y me pasé al blackwork. ¿Qué pasa? Que yo tenía un brazo entero a color. Y la única opción que yo tenía era esa. O dejármelo, que no me iba a cuadrar con todo el cuerpo negro, porque yo lo que quería hacerme era el cuerpo entero. O tapármelo o eliminármelo con láser. Lo del láser es algo que, bueno, para tatuajes pequeños o cierto tipo de tatuajes, es una opción, pero para un brazo entero no. Entonces, justo coincidió que le pille cariño al blackout. Es como todo. Cuando lo ves por primera vez, dices, buf, ¿y eso qué es? Y luego si empiezas a consumirlo y a verlo, dices, vale, lo empiezo a entender. Y te puede acabar gustando. Y a mí me acabó gustando mucho. Y dije, vale, pues, todo al negro. Y me hice el blackout. Y así, a día de hoy. De momento no me arrepiento, la verdad. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente cuando te ve el blackout? Pues cuánto tardé, ¿no? ¿Cuánto tardaste en hacerte eso? ¿Hace un rato? Literalmente. Sí, es una pregunta muy común. Porque claro, la gente lo ve y dice, puf, ni pinta de que has tardado mucho. Y también sí, dolió mucho. Son las preguntas más... Bueno, ¿y por qué? Pero ¿por qué no te creas que me lo preguntan tanto? Yo creo que la gente es como... Cada día están más familiarizadas con el tema del tatu. Antes era como también otro cliché de los tatuados. Estoy harto de que me pregunten el por qué de mis tatuajes. En plan, brother, vas entero tatuado. Jódete, ¿sabes? ¿Qué quieres que le haga? También te digo que yo creo que la gente no se fija tanto en el propio tatuaje en sí. Cuando tú ves a un tío tatuado, es como que no te quedas mirando tanto. Sobre todo cuando ya va muy tatuado. Cien por cien. Es así. Ves el general, ¿no? Dices, anda, mira qué tatuaje de no sé qué, no sé cuánto. Y es algo que yo digo mucho. Es rollo, cuando os vayáis a tatuar, pensad en cómo os queréis ver tatuados. No penséis, quiero un Magikarp de este tamaño. No sé si aquí abajo o la parte de atrás del hombro. ¿Qué me recomiendas, René? Digo, te recomiendo que pienses en cómo te quieres ver cuando te desnudas delante del espejo o delante de alguien. ¿Sabes? O cuando vas a la playa. Eso es lo que dices tú. Luego cuando la gente te ve, no, a ver, anda, ¿qué tatuajes? Mira, tiene esta referencia y esta otra. Va a ver a un tío que va a decir, Dios, me va a atracar. ¿Sabes? O sea, es básicamente ese es el flow. Hostia, ¿y en ese sentido? ¿Tú, por ejemplo, por la calle notas mucho que te miran bastante? Yo no. Pero porque yo también estoy acostumbrado a dar la nota. Quiero decir, llevo muchos años dando la nota por una cosa o por otra, ¿sabes? Entonces, al final son detalles ínfimos como el hecho de que yo soy de Coruña, de Galicia. Y yo creo que fui de las primeras personas en esa ciudad en ponerme skinny jeans. O sea, yo me acuerdo que ha sido más duro eso que tatuarme el cuerpo entero o cualquier otra cosa. Yo recuerdo que todo el mundo me insultaba o me gritaban la M Word ahí desde lejos. Cuando yo salía de casa, igual de camino al centro me la gritaban seis o siete veces. Bueno, es que claro, imagino que lo que es Galicia tiene que ser como un propio submundo bastante rural. Sí, es como lo del concepto del pueblo un poco también. Vives en un pueblo, como hagas algo bastante distinto, sobre todo en esas épocas que internet no estaba tan establecido, por no decir que no, no existía prácticamente a nivel usuario. Y siempre he estado muy acostumbrado a eso, ¿no? A ya tener una estética distinta. Yo hacía parkour, ¿sabes? Entonces, al final nunca he hecho nada que sea normal para mi desgracia. Pero bueno, cuando voy con gente o gente que acabo de conocer y tal, me lo dicen. Me dicen, buah, tío, te miran mucho, ¿eh? O sea, y a día de hoy ya no sé si es por los tatuajes o porque me reconocen. Eso sí que es una dicotomía curiosa porque yo creo que cuando te empiezas a hacer un poco conocido, a veces dudas de o me está mirando porque me conoce o tengo algo en la cara o algo así. Y en tu caso tiene que ser todavía por cuatro. Claro, 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 claro. Sí, sí, yo ya cuando me miran, a veces miro rollo, quieres una foto, quieres saludarme, te molan mis tatus. Lo que dices tú, tengo algo raro. Y en ese sentido, ¿has tenido alguna experiencia rara? ¿Te hayan parado y te han dicho algo? Lo de Barcelona no cuenta. Esa fue una experiencia bastante rara, la verdad. Ahí los tatuajes no sirvieron de nada, tío. Ni, joder, tanto ir tatuado. Luego nos tienes que contar esa experiencia. Luego te la cuento. La verdad que he tenido mucha suerte hasta ahora, tío. La gente suele ser muy, muy educada, muy, muy educada. Y suelen ser empáticos en el sentido de, oye, tío, no te quiero entretener, no sé qué, te quería decir esto o quería pedir una foto. Y guay. Luego están los típicos, que igual tampoco tienen culpa, pero que los ves venir y dices, uf, madre mía. Igual, yo qué sé, me acuerdo uno que paró, se paró delante de mí. Me decía, ¿qué pasa, René? Y yo, ¿qué tal? Aparte estaba esperando por mi hermana, estaba en corña. Y dices, sí, me mola lo que haces. Y yo, esto estaba a 15 centímetros. Y yo, gracias, tío. Y dices, sí. Es que el otro día, tío, me acordé de ti. Y yo he hecho un plan, ¿qué quieres? Y era un poco raro, ¿no? No tiene sentido. Esa sería la conversación que tendrías con un colega tirado en el sofá, que conoces de toda la vida, pero me has parado en medio de la calle y estás como tomándote tu tiempo, mirando así. Y yo estoy esperando a que me digas qué quieres, ¿sabes? O sea, no... Entonces, gente así que te asalta y no sabes muy bien por dónde ir. Pero en general la gente es muy guay. Es que internet en algunas cosas tiene ciertos peligros y es que muchas veces hay gente que a lo mejor no es normal que por internet puede parecer que es normal. Justo. También. Y a veces tienes como hay un foco de a lo mejor gente que crees que es normal, pero luego cuando lo ves en persona dices, hostia, este tío está un poco... Claro, no. Y que al final cuando alcanzas a tanta gente, pues alcanzas a la gente más educada y más estable mentalmente del mundo y a la menos también, ¿sabes? Exactamente. Y es así.